Soy Guillermo Fechenbach, tengo 28 años, soy periodista, trabajo desde hace 10 y estoy involucrado en la política ya también desde hace muchos años trabajando junto a Miguel Samarini en un espacio político que hoy afortunadamente se ha expandido, se ha agrandado. Yo soy militante, soy afiliado, en realidad mi historia es muy sencilla, a mí me convocan como a muchos otros periodistas a trabajar en la cuestión de prensa comunicacional, en este caso junto a Miguel Samarini, el tiempo que verdaderamente en ese momento no fue mucho me llevó a tener vocación, deseos, ganas de involucrarme con lo cotidiano, con la realidad, con la situación social y me surgió del contacto con la realidad, con la gente, la intención de dejar un poco lo que nosotros llamamos el campo técnico que es puntualmente lo que refiere al comunicador para pasar a ser un actor político, que eso va mucho más allá de ser candidato o el día de mañana ocupar un cargo electivo, tiene que ver con participar de las actividades, escuchar las demandas de los vecinos, intentar redactar proyectos, elaborar ideas y todo eso fue lo que de alguna manera desembocó en que hoy el mismo espacio político al que yo hacía mención me elija dentro de la extensa lista de concejales, soy uno más evidentemente, tal vez la diferencia con muchos otros colegas, con muchos otros periodistas a los cuales aclaro respeto y me parece fantástico que se postulen y yo no sé quién para objetarlo, pero mi candidatura parte desde mi trabajo a la política, no es que alguno vio una planilla de rating o le gustó como daba en cámara y por eso me convocó, yo vengo del mismo lugar que la gran mayoría de los candidatos que es de la política. Este es un consejo de puertas absolutamente abiertas, este es un lugar donde se puede venir con el más mínimo reclamo, sea un bache en una calle, la falta de mantenimiento del alumbrado público o con cuestiones más graves y siempre hay alguien que te atiende, nosotros desde el día uno en que yo estoy trabajando en este lugar hasta hoy tenemos la instrucción, que no es solamente una directiva de Samarini que es su forma de trabajar, sino una máxima que tenemos todos nosotros que es de responder y de atender a la gente y de entender que en el lugar que estamos nosotros podemos realmente solucionarle por lo menos algunos inconvenientes a la ciudadanía. Evidentemente yo no creo en las soluciones mágicas, no creo en los candidatos que dicen me tienen que votar a mí porque voy a arreglar todo de un día para el otro, pero cuando vos por ejemplo, te cito una situación que nos ha ocurrido, vas a un club de barrio, te involucrás, llevas gente especializada, charlas con los chicos, con los dirigentes, los capacitas, le das una mano para que lo pinten, para que recobre vida, para que se ponga de pie, para que sea un lugar atractivo porque hoy realmente el club de barrio, la vecinal, el comedor cumple una función social espléndida y además indispensable porque esos son los lugares que hacen que los chicos estén alejados y estén menos expuestos a los riesgos del narcotráfico, de las adicciones y de todas las cuestiones que sabemos que hoy en Rosario principalmente, pero en todo el país, acontecen. Entonces esa cuestión social, ese involucramiento con las instituciones y esa necesidad, esa voluntad de transformar la realidad de la gente, aunque sea un poquitito, es lo que a uno le da fuerza y le da motivación para seguir adelante. Bueno, nosotros con ex jugadores de fútbol, con Cristian Sancho que es actor y con distintas personas que nos dan una mano fuera de lo cotidiano o de manera menos visible, tenemos una ONG en proceso, digamos, una fundación que se llama Fútbol Solidario, que hemos tenido distintas iniciativas vinculadas al deporte fundamentalmente, una de ellas fue en su momento a través de la rifa de una camiseta de Central y otra de Newell's, poder juntar fondos para un chiquito que necesitaba realizarse un tratamiento muy oneroso, después también tuvimos algunas cuestiones inherentes a la organización de partidos a beneficio, todas cuestiones que tienen que ver con lo social, yo antes te hablaba de los clubes de barrio, hemos tenido un trabajo con la gente de Juan Pablo II, que eso sí realmente es barrio profundo, es allí en calle Gutiérrez y el acceso sur, casi pegadito a la circunvalación, que es un club al cual le hemos podido proporcionar vestimenta para los chicos, pintura, algunos otros elementos y herramientas que ellos necesitaban, y eso también es parte de hacer política, yo siempre digo en las reuniones de café con amigos que la política no es solamente afiliarse a un partido, o trabajar en determinada institución, uno hace política también de esa manera, desde la ONG, desde las fundaciones, desde las entidades, hay mucha gente que en silencio, o más visible, hace política, transforma la realidad y eso también es bienvenido, y el hecho de que se pueda haber hecho a través de Fútbol Solidario con gente que, bueno, Guillermo Formica que es uno de los integrantes, tenemos la suerte de contarlo dentro de nuestra lista de candidatos también, pero el resto son chicos que, algunos tienen vocación política, otros no tanto, pero sin embargo tuvimos un fin común, los llevamos adelante y también es valioso y algo que a nosotros nos recomporta mucho. La candidatura de Pablo surge de un espacio político que integra parte del radicalismo, nucleado por supuesto Mario Barletta, que es el candidato a gobernador, la totalidad de la coalición cívica, que es el partido que lidera justamente Hapkin, y nuestro sector en el socialismo con Rubén Giustiniani y Miguel Samarini. Nosotros lo que observamos es un desgaste absoluto de la gestión actual en la ciudad de Rosario, esta es una apreciación meramente personal, yo veo que la realidad de los barrios es acuciante, es muy compleja, no he logrado observar cambios importantes a lo largo de estos cuatro años en el trabajo del municipio, uno lee que se publicitan obras, que se hacen distintos trabajos como para ver si de alguna manera se corrige la situación cotidiana, pero el cara a cara con el vecino en ese sentido es determinante, la gente está cansada de que no se le responda, por cuestiones que están al alcance del municipio, como ser el agua potable, si bien es algo provincial se puede articular, la falta de cloacas, la poca mantención de las calles, cuestiones como el alumbrado público, y obviamente la seguridad que es más de órbita provincial, pero es el reclamo permanente que tenemos en cada uno de los barrios y de los lugares que visitamos. Hoy hay una gestión que yo digo particularmente que pone permanentemente el carro delante del caballo, va corriendo siempre detrás de los problemas, no veo una gestión que demuestre una realidad y un norte, un porvenir, como si la han tenido con su matiza, con sus cuestiones positivas y negativas, todas las anteriores, yo rescato muchísimas cuestiones, especialmente de la Intendencia de Caballero y de Biner, que creo que fueron las de mayor contenido socialista a lo largo de la Vuelta a la Democracia, con cambios profundos en los barrios, con apertura de calles, con todo el trabajo de promoción social, los comedores, los centros crecer, la copa de leche, todo eso que hoy aparece abandonado, que hoy aparece prácticamente en desuso, y es lo que queremos recuperar, y vemos obviamente en Pablo Kavkin un dirigente joven, pero de mucho recorrido, de mucha trayectoria, no solamente política, sino también universitaria, y en un espacio político donde cada uno con sus ideas y con su formación creo que tiene mucho para aportar. Yo lo que aporto es trabajo, esfuerzo y sacrificio. La honestidad uno no la declama porque obviamente es una cuestión básica y lógica, pero la idea es esa. En realidad, de todas maneras, nosotros somos un grupo de trabajo, no es un aporte individual que se realiza. La composición de nuestra lista, yo de Miguel Sabarini podría hablar horas, pero es una persona conocida por su trayectoria, no en vano ha sido elegido 10 años consecutivos como presidente del consejo, ha sido secretario de promoción social durante la crisis de 2001, la cual han logrado sacar adelante con otros dirigentes, pero nuestra lista, te decía, está compuesta por integrantes de vecinales, de clubes, por exjugadores de fútbol, porque estamos trabajando con mucha profundidad el tema de los clubes de barrio, como charlamos anteriormente, hay también dirigentes de centros de jubilados, tenemos incluso miembros de pueblos originarios, una dirigente que es de la comunidad toba, en fin, nuestra idea no es presentar una lista para competir meramente las elecciones, nuestra idea es mostrarle a la gente que tenemos un grupo de trabajo que es heterogéneo, que no está conformado por 10 o 15 militantes o compañeros que se juntan todas las semanas o todos los días a charlar, sino que a lo largo de todo este tiempo, donde hemos recorrido barrios, instituciones, logramos recoger personas que creemos que son útiles, que le pueden aportar a la política, circunstancialmente alguno puede ocupar una banca dentro del consejo, pero lo que no le debe caber ninguna duda a quien nos pueda acompañar desde el voto, es que cada uno de los nombres que figura allí, con su procedencia, con su trabajo y con lo que tiene a sus espaldas, va a seguir aportando para que nosotros logremos esa transformación peldaño por peldaño y escalón por escalón que pretendemos para Rosario.